Ya están aquí los ratios y probabilidades de Darwin Blast. En esta ocasión revisamos 7 videos en los que se abrieron 12 cajas. En la descripción les voy a dejar los videos que revisamos. Cada caja tiene 24 sobres y si abres una caja completa te deben de salir 2 secretas y 4 ultra raras. Cada sobre tiene 1 metalizada y 9 cartas comunes. Y en sí la colección es de 100 cartas. Comenzando con los ratios de las super raras, Vistia al Saronir y Predicción Princes son de las cartas más fáciles de obtener con un ratio de 1 cada 28 sobres. Después tenemos a Vistia al Magnamut, Kastira Beard y Sprite Double Cross con un ratio de 1 cada 32 sobres. Después tenemos a Kastira Shangri-La con un ratio de 1 cada 41 sobres que también es bastante bueno. Y después vienen lo que son algunos Black Wings. Por ejemplo Chinook, Shammal tienen un ratio de 1 cada 48 sobres. Y Bata es de los Black Wings que son super raros, más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 57 sobres. Después viene Vistial Druid Surm que es de las super raras más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 72 sobres. Pasando con las ultra raras, tenemos que la ultra rara más común y que más se va a repetir es Destructive Daruma Karma Cannon con un ratio de 1 cada 48 sobres. Después viene lo que es Ninjutsu Art Notebook of Mystery también va a ser una carta que se va a repetir bastante con un ratio de 1 cada 57 sobres. Después está Black Wings, Assault Dragon, Kastira Unicorn de Vistial Albalos y Zep Ruby of the Gothi con un ratio de 1 cada 72 sobres. Después tenemos a Arion Post de los Gothi también Black Wingsudri Kastira Fenrir y también Majestic Pegasus de Draco Slayer y Meinsen de Battle Ninja con un ratio de 1 cada 96 sobres que pues ya son un poco más difíciles de obtener. Y por último tenemos a Mitsu de Insect Ninja también a esta carta de Valiant's Awakening y Vera de Vernusilf Goddess con un ratio de 1 cada 57 sobres. Y pues estas tres pues creo que son cartas ultras difíciles de obtener que pues tal vez no van a ser tan buscadas. Y pues ahora sí pasando con lo que son las secretas que yo creo que es lo fuerte de esta expansión pues tenemos por ejemplo a la Lady Labyrinth de el Silver Castle también Spellbound que es una muy muy buena carta seguramente se va a convertir en una staple y también Sprite Sprint con un ratio de 1 cada 72 sobres que pues sí, relativamente sencillo para ser una carta secreta. Después tenemos lo que es Wallym de Spirit of the Gothi también Mockracker from the Underworld y esta carta de soporte para pues una de las estrategias más fuertes que hay actualmente en el juego competitivo después de la última banlist que es Tearlaments Rulcalos con un ratio de 1 cada 96 sobres también tenemos después a Blazing Cartesia la Virtuosa y The Misty Alubelion con un ratio de 1 cada 144 sobres estos ya van a ser más difíciles de obtener junto con Ignis Fenix de Dracus Leia con un ratio de 1 cada 288 sobres y por último les voy a dejar el listado completo si es que algunas de las cartas que más les interesan no las llegamos a mencionar y en general les voy a invitar que si les gustó el contenido de este video consideren suscribirse ya que nosotros obtenemos esta información cada que Konami saca un producto de igual manera hacemos unboxing de los productos más relevantes de Konami así es que nos vemos en el próximo Yu-Gi-Unbox ¡Gracias!